Levanta, 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 levanta y así levantamos Abrimos los cielos sobre nuestra patagonia Abrimos los cielos sobre nuestra ciudad Me frenamos, abrimos un portal de gloria Damos la bienvenida al Espíritu Santo Levantamos nuestras manos en alto, desvelando Tu reino se manifiesta, tu reino se establece Tu reino se manifiesta aquí ahora Levanta, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve ¡Alien que le pregunte todo el público! ¡Alien que le pregunte todo el público! ¡Buenbenvidos al Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el video! 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 Te doy gloria, gloria Cuando se han cumplido la juventud Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Así que es tu lugar Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Para mí eres tu lugar Te doy gloria ¡Gracias! ¡Gracias, gloria! ¡Gracias, gloria! ¡Gracias, gloria! ¡Gracias, gloria! A mí me llen tenemos un gran." Gracias. Gracias.